Para mí, hacer deportes extremos significa estar en contacto con la naturaleza, sumergirte en ella y disfrutarla. Estoy full enfocado. Es increíble. El sur de Chile tiene todas las características que un deportista extremo está buscando. Nuevos lugares por conocer, nuevas experiencias, algo que nadie nunca lo ha hecho. Es un lugar donde está todo para ir a descubrir. Tiene glaciares que son totalmente desconocidos. Tiene murallas que ningún escalador todavía lo ha subido. Tiene un mundo por conocer. Siempre te va a sorprender. Tiene que ir a Chile en busca de aventura. Llegué a la noche, me quedé en la noche y me quedé en la ventana. Y me quedé en un gran volcán, me quedé en el frente. Y alrededor del volcán, donde las glacías se desplazan, se desplazan de los ríos, que son los mejores para cañar. La aventura estaba en su puerta, y fue tuya si te quería. Si tú vas a Cochamó, están estas grandes paredes de granito. El granito es la piedra más sólida que existe en el mundo, de mejor calidad. Tiene los ríos, sin duda es que el sur de Chile es un lugar que llama mucho la atención en esto. You're in these beautiful basalt rivers, crystal blue water, y tienes esta locura locada alrededor de ti. Cada vez que te desplazas en estos canyons, te sientes una magia especial que no puedes encontrar en el lugar. Y por la experiencia que se puede vivir acá en Sudamérica.